¿Sigue firme, Raúl, con este proyecto? Sí, claro que sigue firme. Como lo dije en un principio, esto va a seguir hasta donde las organizaciones lo pidan. Finalmente no se trata de una decisión unilateral, es una organización de todas las organizaciones productivas del Mante. Y queremos que entiendan, los que deben de entender, ya estamos cansados de imposiciones. Queremos un candidato de nosotros, queremos algo que realmente sea del Mante y responda a las necesidades del Mante. Candidatos van, candidatos vienen, pero ninguno, ninguno sin excepción y con toda la interesa de la honradez, digo, ha podido cuando menos paliar en algo la problemática de los mantenses. Yo creo que esto ya basta. No somos borregos. También pensamos, razonamos y sentimos. Y a la clase política se le ha olvidado lo que significa la palabra política. Porque hacen de todo, menos gestionar apoyos para la sociedad. Eso es lo que realmente duele. Por eso toda la sociedad está agredida. Tanto la cúpula periodista como el primer periodista del Estado han hablado de que en esta ocasión se irá a hacer caso a los periodistas locales, que dirían un no a los golondrinos. ¿Ustedes todavía confían en eso? Yo le apuesto todavía a eso. Somos priistas y le apostamos todavía. Nosotros tenemos que creer en ello hasta el último momento. Que quede por otras personas, no por las bases que son las que votan. Y si las bases son las que votan, en su momento la base reprimirá o denegará el derecho a esa persona que venga en posición a tener derecho al curul o a la posición que aspire. ¿Hay muestras ya fehacientes de que han abandonado a este distrito quienes han tenido ya la suerte del voto? Bueno, es de todos conocido que han sido elitistas. No se acercan a la masa o como por ahí alguien dijo, no se acercan a la gentusa. Entonces creemos nosotros que eso ya nos cansó. Si somos gentusa, se les olvida que nosotros los pusimos en esos puestos. Entonces, si eso es lo que quieren y pretenden rechazar esta proposición, pues entonces la gentusa se apartará de ellos y que ellos hagan su política entre ellos y nosotros haremos la propia también. ¿Sería para entonces, para llegar a lo que realmente no han logrado, sería para apoyar iniciativas ante la Comisión Federal para que nos cobren menos, para tener aeropuerto, para tener... Bueno, mira, tenemos que buscar primero que nada ser realistas. El mante padece una crisis económica. ¿Cuánta gente puede disfrutar de un helicóptero, de un aeropuerto, como tú dices? ¿Se acería para unas cuantas personas? Eso no es justo. Una inversión de decenas de millones de pesos que no beneficia a la mayoría, me parece injusto. No. Necesitamos buscar cosas que realmente impacten al mante, como cómo mejorar la productividad de la caña por hectárea, cómo mejorar la productividad del sorbo por hectárea, cómo hacer que nuestras vacas paran un becerro cada año, cómo hacer que la vaca nos dé leche y nos dé carne, cómo hacer que la economía del conglomerado en general del mante mejore día con día a través de un ingreso diario, proporcionarles medios de autoempleo para que puedan generar riqueza y vivir de ello, no tratar de paliar cosas con una méndiga despensa de 70 pesos que se la dan cada tres meses. Yo los reto a que me digan cómo puede vivir tres meses una persona con 70 pesos. De eso se trata este proyecto. Después de 20 años de andar buscando la vocación del municipio, ¿ya la encontrarían? Yo creo que todavía hay muchos ciegos en esto. Aquí nos pasa lo que dijo Jesucristo, el que tenga oídos para oír que oiga y el que tenga ojos para ver que vea. Pero ni oyen ni ven. ¿No han encontrado esa vocación? No, es que es tan problemático el encontrarla. Digo, el 80% de este municipio se dedica o a la agricultura o a la ganadería o a las dos cosas y todavía no hallamos la vocación por el amor de Dios. ¿Dónde va a llegar este movimiento, ingeniero? ¿Hasta dónde va a llegar este movimiento? Hasta donde sea necesario, porque el movimiento no va a parar. Nosotros tenemos que seguir. Para nosotros esto es una idea, es un concepto, es un ideal que tenemos que perseguir todos los días. Eso es lo que nos motiva. Nos motiva el ver tanta injusticia, el ver tanta pobreza, el ver que el que vino, prometió, dice que va a cumplir. Pero está diciendo que no cumple ni arregla nada, ni busca nada para el montón de la gente. Tenemos que ayudar a la masa, tenemos que entender eso. Se nos está cayendo la economía del mante, se nos está haciendo pedazos la sociedad. ¿Qué esperan para actuar? ¿Qué están esperando? ¿De cerrarles las puertas buscarían otra opción? ¿Cómo? ¿De cerrarles las puertas del partido buscarían ustedes otra opción? Bueno, tendremos primero que llegar a eso y después tomaremos decisiones en base a ello. ¿Se han venido fortaleciendo su postura? Yo creo que lo pueden notar los tres sectores del partido, organizaciones productivas, todos. La postura mía no es mía, es la postura de las organizaciones. Yo soy nada más el medio, pero no tengo, y lo digo abiertamente, yo no tengo poder resolutivo. La resolución la toma el consejo de todas las organizaciones. El problema que tiene el mante es precisamente tanta clase política que se les olvidó que el mante requiere ayudas. Se han preocupado por su bienestar personal, pero ¿quién se preocupa por la sociedad en poco?